Hola y bienvenidos Hola y bienvenidos a mi barrio cuenta, este es un espacio donde hablamos sobre los procesos y los medios de comunicación comunitarios alternativos e independientes acá en la ciudad de Medellín. Hoy les tenemos recomendaciones sobre categorías y el uso de lentes para sus fotos, traemos la historia de Giovanna al periódico de la comuna 3 Manrique y conoceremos a Giovanni Villa, el coordinador del sistema de comunicaciones del 12 de octubre. Además conoceremos una nueva manera de hacer radio y veremos dos cortos audiovisuales de la corporación Pasolini en Medellín, así que bienvenidos y seguimos con el tutorial. Los lentes fotográficos tienen una gran variedad, son muy diversos, pero hay unas categorías, les voy a hablar más o menos de cada categoría y les voy a recomendar según mi experiencia cuál le funcionaría para que nos podamos engomar bastante con el cuento. El primer lente que conocemos a nivel fotográfico es el ojo de pez, es aquel lente que podemos ver, que sale en los eventos deportivos, en los eventos que se monta patineta, tiene una característica que casi tiene una visión de 180 grados. El problema de este lente es que puede crear distorsiones geométricas a los lados. Hay otro lente que es el gran angular, que es un lente muy común, es un lente que se utiliza para paisaje, es un lente que es de un costo moderado y muy asequible. El lente zoom que es el siguiente es el que yo recomiendo, el lente zoom es este, es uno de los que yo manejo y es el lente de los que yo recomiendo para las personas que están empezando. ¿Por qué? Porque es un lente que te da una gran variedad en un solo sitio, o sea, te puede manejar una distancia focal muy corta y como la palabra lo dice zoom, te puede manejar incluso un zoom muy potente. Es un lente muy versátil, no son costosos, ya sea de diferentes marcas, es súper conveniente. De ahí tenemos el lente fijo, la lente fija es un poquito más compleja y un poquito más difícil de manejar porque la lente fija no hay zoom, ahí el zoom son los pies de cada uno de nosotros. Si queremos acercarnos, si queremos alejarnos, ya tenemos que recurrir a los pies. Este lente es un poquito más difícil de manejar, pero tenemos las prestaciones de calidad, que las calidades de los lentes son excelentes. Cuando entra la luz hacia el sensor de nuestras cámaras, la fidelidad de la imagen es excelente y es uno de los lentes de los cuales yo manejo día a día. Este lente lo recomiendo para personas un poquito más avanzadas, no para personas que están empezando. De ahí, acordémonos de esos partidos de fútbol que vemos fotógrafos con lentes gigantescos, blancos, pesados. Ese es el siguiente, que es un teleobjetivo o un super teleobjetivo. El teleobjetivo se usa específicamente para deportes y para naturaleza. De ahí tenemos el lente macro. Este lente nos da una proporción de uno a uno de los insectos, de la naturaleza, de hojas. O sea, es un lente en el cual podemos explorar cosas que el ojo no alcanza a ver. La fidelidad del lente macro es excelentísima, es excelentísima, pero son poco costosos. Y ya de ahí, para finalizar, tenemos un último lente que es el Stelfish, que es un lente super especializado para arquitectura. Con ese lente logramos que las distorsiones geométricas, todo lo que vemos así, en los lados curvos, no lo vamos a tener. Pero ese lente eso es para personas que se dedican especialmente a arquitectura. El periódico Giovanna fue una iniciativa que nació dentro de una estrategia que buscaba reducir el embarazo adolescente. Comenzó en el Colegio Pedro Luis Villa, de la Comuna Tres Manrique. Y hoy, después de 15 años, llega a las principales instituciones educativas de la ciudad de Medellín. Mi nombre es Diana Lopera, yo soy la subdirectora del periódico Giovanna. El periódico lleva 15 años circulando en la ciudad, principalmente en los colegios, donde podemos encontrar el público objetivo de nosotros, que son los jóvenes. Y el periódico lo que ha buscado es prevenir el embarazo en adolescentes y entregar más información a los jóvenes sobre qué es la salud sexual y reproductiva. A la par de esto, también trabajamos todos los temas que tienen que ver con esa población, que es la población joven, entregándoles información sobre otros proyectos y otros programas de otras cosas diferentes que pueden hacer. Música, cultura, arte, recreación. Entregarles como todas las herramientas para mostrarles que puede haber otras posibilidades para ellos a partir de la publicación del periódico. ¿Cómo es el periódico lo que es el periódico? El periódico nace en el Colegio Pedro Luis Villa hace 15 años por la necesidad de entregarle a los jóvenes más herramientas e información para prevenir el embarazo en adolescentes, debido a que en este colegio había una alta población de niñas embarazadas entonces queríamos entregarles otras herramientas. Por haber empezado en este colegio, es reconocido como si fuera de la Comuna 3 y únicamente de esta comuna, Manrique. Pero después de dos años, tres años, empezamos a abrirnos a otros lugares de la ciudad, a otros colegios, siendo hoy uno de los medios más conocidos en los diferentes colegios, en todas las comunas, de la ciudad, porque necesitábamos llegar a esa población y el lugar para encontrarlos eran los colegios. El periódico Joana, entonces, saca 4.000 ejemplares verdaderos y en el que se entregan cada tres meses, o sea, trimestral, es la periodicidad del periódico. Digamos que a la hora de seleccionar los temas que vamos a publicar en el periódico, primero revisamos cuáles son los temas o las fechas importantes que vienen para la ciudad en ese momento. En la agenda de los JO, en la agenda de juventud, en la agenda de salud, cuáles son los temas que vienen. Y lo segundo es que nos reunimos y conversamos con múltiples personeros estudiantiles, con los cuales conversamos sobre los temas que ellos quieren conocer. Eso es como la forma de seleccionar los contenidos. Hemos logrado sostenerlo, digamos que casi con las uñas. Durante estos 15 años hemos tenido patrocinadores públicos, privados, que nos han dado pauta y que esa ha sido como una forma de patrocinar o de acompañar este proyecto. Pero en estos 15 años también hemos tenido momentos en que a partir, digamos, de recursos propios hemos logrado sostener esta publicación. Cuando regresemos les contaremos la historia de un hombre que utiliza la comunicación comunitaria para el desarrollo de la Comuna 6, 12 de octubre. Giovanni Villa optó por los procesos de comunicación en su comuna. Hoy dirige el canal y coordina los sistemas de comunicación en el 12 de octubre. En los años finales de los 90, principios de 2000, los procesos de paz en la Comuna 6 arrancan. Se arranca un piloto con los procesos de paz y yo hacía parte del tema y me estaba moviendo. Y un periodista, Emerio Torres, venía a cubrir desde El Mundo el tema de todo lo que tenía que ver con los procesos de paz y los pactos que se estaban realizando entre las bandas. Entonces, del periódico El Mundo, él venía siempre acá a la zona y él me comenzó a enrolar y a decirme, ve, esto es bacano, vos tenés como don para las comunicaciones. Porque yo le hacía contacto con muchos jóvenes que estaban en ese momento, que él quería entrevistar y me decía que yo podía servir. Entonces, desde ahí me nace el deseo de meterme en las comunicaciones. En el año 2003 arrancamos una organización que se llamaba Corporación Tiempo Joven, la Casa Paz y Vida, que era la casa que sale como para nuclear todos los jóvenes de los procesos de paz de la Comuna y arrancamos a hacer unos foros, foros por la paz, un espacio por la vida y de esas cosas que a mí fue el que me tocó y los compañeros dieron, vea, usted el que más sabe de cámara, así esto y aquello, te tocó grabar, te tocó tomar las fotos, vos sos el que lo vas a hacer. Entonces arrancó a hacer comunicación ciudadana, de los procesos, a grabar todo lo que estábamos haciendo, a entrevistar a los mismos compañeros de manera empírica. Desde allí surge todo este cuento de estar metido ya más de lleno. Mi rol principal aquí en el canal es que buscamos dar información a los jóvenes. Lo principal que admiro de Giovanni es que uno aprende a valorar a las personas, a quererlas y a tratarlas tal y como son. Y admiro a Giovanni es porque sabe muy bien las cosas de tecnología, sabe grabar, le enseña a uno muchas técnicas para grabar y aprender más de las personas y ayudar a las personas a entender más de ellos. Yo apoyo a Giovanni Villa en las grabaciones, hago directos, grabo la misa y lo que yo admiro a Giovanni es que es una persona muy buena gente, una persona muy echada para adelante y bacana lo que está haciendo por la comunidad. Para cualquier sistema social o para cualquier consolidado humano o cualquier comunidad es muy importante estar mostrando lo que se hace. Es importante no caer en los errores del pasado. Doy ejemplo acá, acá se tiene videos del 91 con los compañeros de Simón Bolívar, de Picacho con Futuro, de hacer comunitarios a los compañeros que están conmigo en el proceso. Tenemos un recuento de todo lo que se ha hecho, eso nos ayuda a crecer como comunidad y ayudar al desarrollo, que no se repitan los errores que se ha tenido. Entonces es muy importante para una comunidad el tema de las comunicaciones asertivas. Como en todas las comunas nosotros intentamos varias veces consolidar un proceso de mesa de comunicaciones. La mesa de información y comunicación de la comuna arrancó de manera incipiente con muchos medios, cerca de 13 medios en ese momento. Comenzaron a salir muchos compañeros, en cierto tiempo solamente 6, digamos 6 personas conformaban la mesa de medios y procesos y luego volvimos a consolidar en ese momento 10 organizaciones tienen representación en la mesa. ¿Cuál es la forma? Hombre, aceptar las diferencias, aceptar todo lo que el otro compañero tiene como efecto, pero utilizar las virtudes que cada uno tiene. Como tenemos una meta que es el desarrollo de la comunidad y nuestra meta es construir unas buenas políticas para la comunicación e información en el territorio, eso nos une. Loma Bajo es un programa radial que nace con el propósito de hacer veduría y contar historias de la comuna 3 Manrique. Loma Bajo nace de una iniciativa de varias personas, varias organizaciones y colectivos enmarcados en todo el tema de comunicación de aquí de la comuna 3 con la idea de empezar a hacer veduría y hablar de lo que está sucediendo en el barrio, ¿cierto? Y a partir de esos conocimientos, esas experiencias que nosotros tenemos en las diferentes zonas de la comuna empezamos pues a hablar de un programa de radio sobre el tema barrial, sobre lo que está sucediendo en las comunas y también empezar a tocar el tema de ciudad conectándolo, ¿cierto? No hablando pues como este es un barrio separado de la ciudad, sino que es un barrio que tiene unas dinámicas que aportan también a otros lugares de la ciudad. Nos vimos cercanos a Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, ellos querían tener una apuesta, empezar a crear pues como una articulación de colectivos audiovisuales para empezar a crear este tipo de procesos ya que venimos de señales de humo, de raíces, yo más como persona individual creo. Es muy importante también que la comunidad desde los mismos barrios empiecen a construir también como sus posibilidades de comunicación que generalmente no hay, porque generalmente en las comunas se hace más de rumor y no de hecho, sino que se pasa de rumor en rumor y eso también genera un tipo de problemáticas también a nivel de comuna y también mucho de construcción de territorio y de memoria también a nivel de comuna. Yo creo que el tema principal es crear una red de periodistas y de grupos y organizaciones enfocadas en el tema de comunicación para empezar a hacer veeduría de lo que está sucediendo en la comuna con un montón de cosas que suceden acá, pues y no solo pues como denunciar lo malo, aunque eso también está el enfoque y lo crítico, también pues como mostrar un montón de procesos artísticos y culturales que hay en la comuna. Yo les decía, puedo poner, es que, muy chévere si llevamos algunas preguntas ya concretas. El propósito es llegar a hacer cosas realmente que le queden a la comunidad, porque igualmente uno puede que inicie estos procesos, pero la idea es que los otros también los continúen, también se apropien de sus expresiones, de sus modos de ver la vida, de sus problemáticas, de sus soluciones. Yo creo que eso sería como en sí, como el futuro, pues que pensamos que las nuevas generaciones se vayan apropiando de la comunicación. Quédense con nosotros, porque enseguida que volvamos, tendremos dos producciones audiovisuales realizadas por la corporación Pasolini en Medellín. Para la siguiente sección, invitamos a Pasolini en Medellín, una corporación de cine que trabaja con jóvenes de diferentes zonas vulnerables de la ciudad. Soy Dubán Londoño, hago parte del colectivo Pasolini en Medellín, un proyecto audiovisual de la ciudad que trabaja con comunidades, haciendo cine colaborativo y cine de las periferias de la ciudad. Les queremos dejar dos piezas de nuestra producción, una se llama Medellín, un minuto, y Antioquia en un minuto. Son pequeñas historias muy cortas sobre Antioquia y Medellín. Medellín, un minuto, y Antioquia y Medellín. Medellín, que ya voy para la casa. Sí, con dos Jairo. Vea, con Hernán. Ahí me llamó Marcia la profesora, y me dijo que lo llamara a ver que usted me ayudaba con un trabajito. Ya voy, ya ven estos días, y yo le digo la ropa. Albeiro, mi hijo, déjame en la ropa que va a llover, mi hijo. Cuéntenos. Hola, amor. Ya llegaste a ver, mi hijo. Voy tarde. Ya, ya voy llegando. Hola. ¿Aló? Quiero decir a mi hijo, lo quiero mucho. Quiero decir a mi hijo, para el armo de mi hijo. ¿Qué le vas a jugar? Voy para la casa. Me llevo Marcia la profesora. Yo le dejo la ropa. Éntrame en la ropa que va a llover, mi hijo. Ya, ya voy llegando. Llámeme en estos días, y le doy una razón buena. ¿Qué le vas a jugar? 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 ¿Vale? ¿Qué le vas a jugar? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.